Hace miles de años, en los albores de nuestra especie, nuestros antepasados estuvieron estrechamente vinculados al mundo en el que les tocó vivir. Su conexión con los elementos y la naturaleza fue tan grande que gracias a ello lo expresaron en forma de pinturas en la roca viva de las cuevas, usadas a veces como hogar y otras como santuario. El significado del arte rupestre pariolítico es un tema muy discutido por los investigadores, ya que se han propuesto infinidad de teorías al respecto, desde el chamanismo pasando por el totenismo o el propio arte por el arte, lo que sí está claro es que la enorme distancia temporal que nos separa de ellos hace que descubrir la auténtica finalidad de estas representaciones siga siendo, aún hoy en día, una tarea complicada y misteriosa. Sin embargo, en el vídeo de hoy no vamos a hablar de teorías, simplemente toca sentarse, observar y disfrutar de algunas de las pinturas paleolíticas más bonitas e impresionantes que nuestros ancestros nos han dejado a través del tiempo como legado. Tito Bustillo Abrimos la lista con la cueva asturiana de Tito Bustillo. Esta fue descubierta en 1968 y llamada así en honor al montañero Celestino Bustillo, que falleció días después de haberla descubierto. Según las investigaciones, la cronología de ocupación data aproximadamente del 22.000 hasta el 10.000 a.C. Las pinturas de esta cavidad están formadas por un conjunto de figuras y grabados de diversa índole, entre las que destaca un grupo de caballos, así como un busto de esta especie animal muy bien conservado y convertido en símbolo del lugar. También han aparecido grupos de ciervos, figuras poco comunes como una supuesta ballena, una mano en negativo o una pared con representaciones de lo que se cree que son vulvas femeninas, algo que ha suscitado numerosas interpretaciones y opiniones entre los y las expertas de este periodo. Nioh. Es una de las más conocidas a nivel mundial. Situada en la región del mediodía francés, ya se tiene conocimiento de su existencia desde el siglo XVII, aunque no fue hasta primeros años del siglo XX cuando se tomó conciencia de su importancia como yacimiento de arte rupestre, tratando sus pinturas aproximadamente de alrededor del 13.000 a.C. Este lugar destaca por su famoso salón negro, donde se encuentra el mayor conjunto de representaciones. La gran mayoría de animales como ciervos, bisontes, caballos o cabras, algunos dibujados con un realismo tan increíble que parece imposible que una persona en medio de la oscuridad, ayudado solamente de una diminuta lamparita de aceite, pudiese haberlo hecho. Como dato curioso, algo que hace especial a este yacimiento es el hallazgo de un dibujo de lo que según se cree, es una comadreja, algo muy poco común en el conjunto del arte paleolítico franco-cantábrico. Rufignac. Para llegar a la curiosa Grotte de Rufignac, como dirían en Francia, debemos viajar a la región de la Dordogne. De este yacimiento se tienen datos desde hace siglos, concretamente fue Francois de Belfores quien ya hizo referencia a algunas de sus pinturas en 1575. Sin embargo, como ya ha sucedido con casi todas, no fue hasta finales del XIX e inicios del XX cuando se investigó mucho más a fondo. En ella podemos observar animales extraños hoy en día para un europeo, como es el caso de un rinoceronte, aunque si por algo es famosa es porque en ella se encuentra el mejor y mayor conjunto de pinturas de mamuts que se conoce en el mundo. Hay cientos repartidos por toda la cavidad, ¿no os parece increíble? El castillo. Volviendo a España, concretamente a Cantabria, nos adentramos en las entrañas de la Cueva del Castillo, descubierta en 1903. Su importancia radica en su cronología, muchísimo más amplia que las anteriores, ya que según se cree, ha estado habitada desde hace más de 120.000 años. ¿Sois capaces de cuantificar ese tiempo? A mí me resulta complicadísimo. Las pinturas halladas en ella también están consideradas como las más antiguas que se conocen, fechadas algunas en torno al 40.000 a.C. El hecho de haber estado tanto tiempo habitada ha hecho que también existan diferentes tipos y estilos de pinturas, desde las clásicas figuras de animales como ciervos y caballos, pasando por un conjunto de extraños símbolos y puntos de significado desconocido, e incluso un conjunto de unas 50 manos en negativo, conseguidas soplando a través de pequeños huesecillos de animales donde era depositado el pigmento previamente. Lascaux Su descubrimiento fue digno de una película de aventuras de Steven Spielberg. Fueron cuatro adolescentes los que dieron con esta cueva en 1940, atraídos por la leyenda que hablaba de la existencia de un tesoro en ella. Lo que sí hallaron fue uno de los bestiarios más amplios y mejor conservados del arte paleolítico. No fue hasta 1955 cuando se abrió al público, aunque el dióxido de carbono provocado por la respiración de los visitantes dañó gravemente las pinturas, que habían permanecido inalterables casi 20.000 años. Por eso, se tomó la drástica decisión de cerrarla al público y construir una réplica en los alrededores. El conjunto más impresionante de Lascaux lo forma el que se encuentra en la sala de los toros, en la que se disponen, en un panel de casi 20 metros de longitud, gran cantidad de figuras de ese animal, de ahí el nombre, así como caballos y deuros, una especie que por desgracia hoy ya está extinta. Sin embargo, una de sus atracciones principales es la extraña y famosa figura del hombre pájaro a los pies de un bisonte. Un dibujo que, según los investigadores, pudo representar algún tipo de chamán. ¿Y vosotros qué opináis? Altamira La más famosa de las cuevas españolas es sin duda también una de las más bellas. Atribuido su descubrimiento a Marcelino Sander Sautuola, la realidad es que las pinturas fueron descubiertas por su hija María, de 8 años de edad, que, tras levantar su lámpara hacia el techo, descubrió en la bóveda un impresionante conjunto de pinturas de bisonte. Junto a ellos también halló otros animales como ciervos y símbolos de significado desconocido. En aquel momento, Sautuola fue acusado de fraude, alegando que las pinturas habían sido hechas por él, siendo desacreditado hasta su muerte. Sin embargo, poco tiempo después fue aceptada su autenticidad ante la aparición de cuevas con representaciones similares por todo el área francocantábrica. Lo que está claro es que el conjunto ha llegado a ser considerado como la capilla sextina del arte paleolítico, por la calidad de la conservación y la importancia de su yacimiento, pues algunos de sus dibujos tienen una antigüedad parecida a la de su vecina del castillo, proponiendo a los arqueólogos una fecha cercana al 35.000 a.C. Sin embargo, sus representaciones más famosas, las de los guisantes del Gran Salón están datadas entre el año 15.000 y 12.000 a.C. Chauvet Probablemente no sea la más importante, pero sí es mi favorita. La cueva de Chauvet, situada en el sureste francés, fue descubierta por casualidad hace relativamente poco, en 1994, por un grupo de espeleólogos. Las pinturas han sido datadas recientemente en torno al 32.000 a.C., siendo, por tanto, las más antiguas encontradas en territorio francés. Y os preguntaréis que por qué he decidido otorgarle el primer lugar de esta lista. Pues bien, en este lugar se han encontrado representados hasta 13 especies diferentes de animales, como los ya típicos caballos, ciervos, cabras o ouros, hasta otros muy poco comunes como leones, rinocerontes, panteras, búhos, hienas o mi preferido, el oso. También existen grupos de símbolos muy extraños, manos impresas en positivo o algunas figuras de apariencia humana. Lo llamativo de esta cueva es que aparentemente las paredes fueron alisadas previamente para que los artistas pudiesen hacerlo de manera más cómoda, usando las protuberancias de la propia roca como elementos decorativos, dotándoles a todas ellas de un realismo casi mágico. La verdad es que echando la vista atrás, no puedo evitar hacerme un montón de preguntas, pero también admirar la capacidad que tuvieron nuestros antepasados para transmitir sus sentimientos y sus inquietudes a través del arte. Una actividad casi tan antigua como nuestra propia presencia en este planeta. Y hasta aquí la lista de las pinturas de arte paleolítico más impresionantes y bellas encontradas hasta el momento. Si te ha gustado, házmelo saber en forma de like y déjame en comentarios tu opinión, cuál es tu favorita o cualquier cosa que se te apetezca. Ya sabéis que me encanta leeros, gracias por ver el vídeo una vez más, espero veros muy pronto, un saludo a todos, aquí Peter, chao.